Hola, soy Babela Arroyo, soy la directora del diario digital El Andén y esta es mi colaboración para SET Noticias. Yo también estoy en contra del gasolinazo, pero déjenme decirles algo. El problema con el gasolinazo no es la reforma energética, es más, si me apuran, ni siquiera se trata de Pemex, del petróleo o del precio del barril en el mundo. El gasolinazo es un atajo para mantener el tren de vida de un gobierno gordo, rico y malcriado al que se le está agotando la herencia. Y al que nosotros alimentamos. Miren, lo que hay son partidos gobernantes, todos algo gobiernan, todos, que en el fondo quieren lo mismo. Un estado gordo, que gaste como si los recursos no se fueran a acabar nunca, que baje los precios del maíz, de la gasolina, de la leche o de la luz por decreto. Y luego, cuando se vean apuros, pues lo suba a su antojo para tapar los agujeros. Hasta hace dos años pagábamos un precio de mentira al cargar el tanque. El gobierno nos consentía subsidiando la gasolina, es decir, pagando la diferencia, sin importar a quién beneficiaba. ¿Por qué? Pues porque podía fijar el precio y porque era rico y malcriado en una sociedad malcriada que estira la mano. Denme, denme. Hoy sigue siendo malcriado, pero ya no es tan rico. ¿Y de dónde va a sacar el dinero que ya no sale a borbotones de la tierra? Pues de donde pueda, hoy pudo de la gasolina, porque sigue teniendo el monopolio para fijar los precios. Igual que antes cuando subsidiaba. Pero mañana lo va a sacar de las ventanas. Y pasado mañana de la cantidad de hijos que cada familia tenga y después van a cobrar impuestos a la soltería. Y así, invéntense impuestos. ¿Quién lo fomenta? Todos los mexicanos, todos, priistas, panistas, de morena, del PRD, de izquierda y de derecha, que quieren un familiar en Pemex, una plaza en la burocracia, privilegios educativos, becas de por vida, seguridad social gratuita sin haber nunca trabajado. Los culpables son los mexicanos que siguen creyendo que la vida toda debe resolverse con dinero público y estirando la mano. Como si no vieran todos los días que el dinero público se va a las casas de Duarte, al bolsillo de los consejeros del INE y del INAI, a los programas sociales clientelares de Miguel Ángel Mancera, a los tres, tres bonos que reciben al año todos los trabajadores y los ministros de la Suprema Corte, al gimnasio de lujo que tienen los diputados en San Lázaro, al bono que tienen los senadores para gastar en lo que quieran cada mes, a los proveedores amigos que cobran cinco veces más el precio de una carretera y luego reparten los billetes, a los rectores de las universidades públicas, a los viáticos sin límites de la clase política y a la bolsa de miles de millones de pesos que se reparten los partidos políticos y llegan hasta casas en Atlanta, como la de Ricardo Anaya, o a financiar los tours del candidato eterno Andrés Manuel López Obrador. ¿Se han fijado que nadie ha pedido alguna medida de austeridad? Los gobernadores se llenan la boca, alarmados por el precio de la gasolina, pero piden más y más dinero público para sus burocracias y su ineficiente gasto. Miren, el gasolinazo de hoy es lo mismo que el subsidio de ayer y será lo mismo que el ventanazo de mañana. Es la muestra de que seguimos siendo una sociedad inmadura, que pide un gobierno gordo que nos dé, sin darnos cuenta de que principalmente nos quita. Gracias.